Se va el invierno, viene la primavera, la alegría, Tuna para todos, bongos oyeikui, uno garuamainos. Se va el invierno, viene la primavera, la alegría, Tuna para todos, bongos oyeikui, uno garuamainos. Se va el invierno, viene la primavera, la alegría, Tuna para todos, bongos oyeikui, uno garuamainos. Música 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 Música